Bienvenidos a Fashion Road Week, una sección en la que vamos a vivir los momentos previos al desfile con los diseñadores que van a participar en esta edición de Mercedes-Benz Fashion Week. Vamos a empezar con un clásico que lleva los 30 años, que lleva esta pasarela, y que quizás no esté nervioso, pero quizás sí, vamos a verlo y vamos a viajar a IFEMA al pabellón 14 con Roberto Berino. Hola Roberto, buenos días. Pues vamos al pabellón 14 en el Mercedes. Bueno, pues 30 años de esta pasarela y tú empezaste con ella prácticamente. No sé si estarás nervioso todavía. Pues yo creo que los nervios no se pierden nunca. Y qué maravillas nos vas a presentar, qué has hecho esta vez. Yo he querido utilizar la ciudad de México de Efe, una ciudad moderna, una ciudad... Está llena de contrastes. Por ejemplo, las peleas de gallos, que para ellos son muy, muy relevantes. Bueno, pues los gallos aparecen estampados en algún lugar. ¿Cómo ves un poco el panorama de la moda hombre en general? Pues mira, yo creo que es donde más trabajo hay que hacer. Porque aunque haya hombres que ya están convencidos de que la moda es un atributo que, por qué no, se nos puede exigir, hay muchos otros que creen que con cambiarse de corbata ya han cambiado de traje. ¿Cuántos puntos de venta tienes, por ejemplo, en España? Pues mira, en estos momentos, con exactitud no te lo sabría decir, pero nosotros estamos en total, contando también con el mercado internacional, en 200 puntos de venta. Bueno, Roberto, que mil gracias por haber venido con nosotros y mucha suerte ahora, que empieza ya prácticamente. Muchas gracias, ya ponerme las pilas en todo aquello que no hayamos sido capaces todavía de terminar de hacer. Pues nada, que ultimes todo y mil gracias. A vosotros. Hasta luego. Gracias.